En Islandia hay una enorme variedad de experiencias que se pueden vivir. En este video te mostraré los mejores lugares que debes visitar, para que saques el máximo provecho en tu viaje. Yo visité este país en invierno y hace temperaturas bajo cero. Hace mucho viento y frío. Por eso te recomiendo que lleves un buen abrigo, botas y lo necesario. Visitar la Laguna Azul siempre había sido mi sueño. Es un lugar magnífico y único en el mundo, por sus piscinas termales. Es uno de los lugares más visitados del país, donde las vaporosas aguas son parte de una formación de lava. Las aguas templadas son ricas en minerales como sílice y azufre. Bañarse en la Laguna Azul se dice que ayuda a personas que padecen de enfermedades de la piel, como la psoriasis. Darse un baño en la Laguna Azul es muy agradable, sobre todo en pleno invierno porque el agua está entre 37 y 39 grados. Este lugar atrae muchos turistas, así que te recomiendo reservar como mínimo 6 meses de antelación si planeas visitarlo. La laguna está dividida en dos partes. La principal es abierta a quien tenga entrada. La entrada cuesta entre 62 y 582 dólares para el paquete más completo. Otra opción que tienes es reservar en el hotel de la Laguna Azul, que se llama Silica Hotel, y tendrás derecho a entrar a ambas lagunas sin necesidad de pagar nada extra. Gracias. 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 La Laguna La Laguna también cuenta con sillas de bronceo, cascadas de hidromasaje, sauna, turco e inclusive un bar, donde puedes disfrutar tu bebida sin tener que salir del agua. También hay varios lugares de mascarillas, donde puedes probar las cuatro que tienen, que son de sílica, minerales, algas y lava. Cada una de ellas tiene diferentes beneficios. Yo después de probarlas todas, mi piel terminó súper suave e hidratada. El Círculo de Oro de Islandia es llamado así por su incomparable belleza. Sus tres visitas imprescindibles son Geysir, Gullfoss y el Parque Nacional de Timbelir. Por falta de tiempo no pude visitar el Parque Nacional, pero les prometo que solo Geysir y Gullfoss valen la pena. Geysir es una de las zonas geotermales más activas de Islandia y una de las más famosas del mundo. De hecho, los geysers tienen su nombre gracias a este lugar, Geysir. Strokkur es un geyser que se encuentra activo. Cada 6 a 10 minutos lanza chorros de vapor que pueden alcanzar 30 metros de altura. A tan solo 10 minutos de Geysir se encuentra la Catarata de Gullfoss, que quiere decir Cascada de Oro. Es una de las cataratas más llamativas de Islandia por su potencia, su gran tamaño y su cascada doble. En total, su altura es de 31 metros. Al sur de la isla se encuentra Seljallansfoss, una cascada de 65 metros con un detalle muy especial. Se puede caminar detrás de la cortina de agua, donde vas por un sendero que puede ser muy resbaladizo. Como estuve en invierno, me encontré con el sendero cerrado, ya que es muy peligroso caminar por allí. Si sigues caminando, encontrarás otra cascada que tiene la particularidad de estar escondida en el interior de un cañón. Es impresionante. El invierno en Islandia empieza en noviembre y se acaba en marzo. Son los meses más oscuros del año. En esta época tienes entre 4 y 5 horas de luz, lo que lo hace la mejor época para ver las auroras boreales. Aunque la semana que estuve allí, no tuve la suerte de verlas. La playa de arena negra es una de las más bonitas por un detalle en especial. Tiene unas impresionantes columnas basálticas y formaciones de roca sobre la playa. Si viste la serie Juego de Tronos, seguro te parecerá familiar por ser uno de los lugares del rodaje. A unos 20 kilómetros de la playa de arena negra se encuentra el famoso avión estrellado de Soleimah Sandur. Este avión era de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y se estrelló por falta de combustible en 1973. Afortunadamente no hubo víctimas. La playa de arena negra es una de las más bonitas. Como puedes ver en el video, el avión está algo vacío. Solo quedan algunos cables. Aún así, es uno de los lugares más fotografiados de Islandia. Skogafoss es llamada la catarata perfecta. Es una de las cascadas más famosas de Islandia. Tiene 62 metros de altura y 32 de ancho. Es gigante y hermosa. Tuve la oportunidad de hacer la excursión del glaciar Langiokul. El tour sale de Usafel, donde se tomó un camión de nieve diseñado para conducir por los glaciares. El tour incluye el guía en el camión y otro guía en el glaciar. Te aconsejo llevar la ropa más caliente que tengas, ya que las temperaturas bajan muchísimo cuando te acercas al glaciar. En el camino se aprecian paisajes indescriptibles y se siente una adrenalina increíble. Se tarda más o menos una hora al llegar hasta la entrada del glaciar, que te sumergirá a 300 metros bajo el hielo. Una vez dentro del glaciar, el guía te hará poner en los zapatos crampones para el hielo, que son unas cadenas especiales para evitar deslizarte y caerte. Dentro del glaciar encontrarás una capilla de hielo donde muchas parejas piden matrimonio. Y yo tuve la suerte de asistir a una de las 50 propuestas de matrimonio de este año. ¡Qué lindos! Es una experiencia inolvidable y te la recomiendo al 100%. Cuando se trata de Año Nuevo, los islandeses tienen la reputación de llevar esta celebración a otro nivel. Entre los lugares más populares para ver los fuegos artificiales se encuentra el Museo Perlán, que tiene un punto de vista de 360 grados, pero tienes que reservar con mucha antelación. Otro punto fue el que yo elegí, que queda al pie de la majestuosa iglesia Hallgrimskirkian, en el centro de Reykjavik. Y el show fue increíble. Es muy importante para mí que se suscriban, activen la campanita, si te gustó el video compártelo y darle like. ¡Gracias!